La inflación que estamos viviendo ahora es una inflación de oferta, es decir, como consecuencia de la subida de los precios de la energía y de los alimentos, las empresas tienen más costes, los consumidores sufren una subida de costes y esa inflación es más difícil de controlar, por tanto ahí se te plantea un dilema y es si quieres menos inflación tendrás menos crecimiento y si quieres que no tenga tanto impacto sobre el crecimiento todavía tendrás más inflación. Esa que es en la que estamos ahora es más difícil de controlar. Nada que ver con la crisis de 2008 donde veníamos de unos años de boom, de un boom probablemente excesivo causado por una burbuja de crédito, una burbuja financiera que en el caso de España además se unía a una burbuja inmobiliaria. Ahora no estamos ahí, ahora estamos en una situación donde han aumentado los costes, por lo tanto tenemos más inflación y menos crecimiento, solamente podemos actuar por la oferta. ¿Qué quiere decir actuar por la oferta? Pues quiere decir pacto de rentas, quiere decir bajar algunas tasas o costes a las empresas y quiere decir un buen plan de ahorro energético, algo que yo estoy echando de menos en el debate político. Yo creo que eso se debería explicar y se debería decir claramente a la población. No tenemos por qué tener una crisis más gorda que la que va a tener el resto de Europa, pero no tenemos herramientas como tampoco lo tiene ningún país europeo para atajar esta solución, más allá de que se finalice la guerra de Ucrania lo más rápido posible. ¿Cuál sería el precio de la electricidad si no se hubiera tomado la medida? Esto es lo que hemos hecho desde el ICAE, desde la Complutense, el Instituto Complutense de Análisis Económico, y lo que nos sale es que si no se hubiera hecho la medida, el precio de la electricidad hoy sería un 21% más caro. Esto irá cambiando con el tiempo, según la evolución del precio del gas, etc. Pero sí que es verdad que la medida ha tenido un impacto positivo. ¿Por qué no se valoran las medidas que toma el gobierno? Yo no soy politólogo, pero yo creo que es porque la mayoría de la gente cree que a su situación personal no va mal, pero el país sí va mal. En el gobierno del que yo formé parte había muchas diferencias, muchas diferencias de opinión. Y a mí eso no me parece malo. A mí lo que me parece mal es que trascienda. El debate me parece muy sano y ayuda a que las medidas mejoren, pero no me gusta el que trascienda porque da una imagen de división y un poco de guirigay en el gobierno que creo que no es bueno porque la gente que percibe que estamos en una situación complicada le gusta tener gobiernos que estén fuertes y que estén preocupados en hacer frente a la situación más que en peleas internas. Una bajada generalizada de los impuestos no ayuda a la inflación. Al revés, la empeora porque aumenta más la demanda. Por lo tanto, yo creo que se tienen que hacer propuestas, pero que sean sensatas, pero sí que es verdad que debería haber más diálogo entre todos los partidos políticos como hubo en los pactos de la Moncloa, que fue un pacto entre partidos políticos, fue un pacto solo de agentes sociales para buscar el pacto de rentas, que es lo que necesitamos ahora. La igualdad de oportunidades es muchas veces muy difícil de conseguir y uno de los canales clave es a través de las becas. Pues ahora añadimos otro problema más, empeorando la justicia, la equidad y la eficiencia, diciendo que las becas también sean para ricos. Es algo que yo creo que no entienden, lo cual me sorprende, porque el Partido Popular en el pasado siempre ha defendido una política de becas, que tiene que ser una política que contribuya a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué es tan difícil un pacto de rentas? Parece que se ha instalado la idea de que cuanto peor le vaya al gobierno, y por tanto a España, mejor para el partido de la oposición, porque así tendrá un mejor resultado electoral. Creo que es un desastre, porque al final, si al gobierno le va mal, le va mal a toda España. Y si el Partido Popular se sienta para favorecer unos pactos de rentas, unos pactos de la Moncloa nuevos, eso será bueno también para el Partido Popular. Al Partido Socialista no le pasó factura negativa los pactos de la Moncloa.